¡Suscríbete! 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 Slim Woman in Congress Associated Press 1-42 Do You Arrest Video of Woman Go Viral Associated Press 1-37 Ape Top Story South 9p Associated Press 1-9 Siguiente Los Ángeles Ape Un incendio originado intencionalmente se acercaba peligrosamente el jueves a viviendas en el sur de California provocando una orden para la evacuación de más de 20.000 personas, aunque algunas de ellas se quedaron a combatir las llamas. Los bomberos luchaban desesperadamente por impedir que el llamado Holy Fire llegara a las residencias mientras el fuego atravesaba el bosque nacional Cleveland sobre la ciudad de Lake Elsinore y las comunidades aledañas. Intentaban evitar que las llamas devoraran vecindarios y cobraran vidas, como lo han hecho otros enormes incendios que aún arden en el norte del estado. Nuestro principal objetivo esta tarde era poner a todo el mundo a salvo, dijo Tanguyen, portavoz de los bomberos. A medida que las llamas se acercaban, algunos residentes permanecían atentos frente a sus garajes o encima de sus tejados, utilizando mangueras de jardín para mantener húmedas sus viviendas y combatir el fuego mientras el humo se elevaba a su alrededor. Juan Rodríguez usaba una hidrolavadora para mojar su patio en el vecindario Enkviker Canyon Park el jueves por la mañana. Aunque hay una orden para evacuar el barrio, Rodríguez, de 38 años, le dijo al periódico San Bernardino San que decidió quedarse para ayudar a salvar su casa. Hasta que esta cosa esté ladrando a mi puerta, me voy a quedar aquí, afirmó. Indicó que una línea de retardante de fuego arrojada en la colina encima de su casa ha impedido hasta ahora su avance. La esposa de Rodríguez y sus dos hijas sí se fueron. Los bomberos trabajaban bajo un calor de 38 grados Celsius, 100,4 Fahrenheit. Algunas aeronaves arrojaban retardante de fuego de color rosa para intentar impedir que las llamas llegaran a las casas. El incendio de 39 kilómetros cuadrados, 15 millas cuadradas, solo estaba contenido en un 5%. El nombre del incendio es por el Holy Jean Canyon, donde empezó el lunes y quemó una docena de cabañas. Forrest Gordon Clark, de 51 años, reside en ese cañón, y el jueves fue acusado de incendio provocado y otros delitos, por lo que podría ser condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Clark se negó a presentarse el jueves en la corte, por lo que su acusación formal se postergó para el viernes. Se desconoce si tiene un abogado. El incendio amenaza a comunidades cerca del centro turístico de Lake Elsinore en el condado Riverside, a unos 113 kilómetros, 70 millas, al sureste de Los Ángeles. Guión bajo Michael Balsamo y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron con este despacho. Más noticias en el incendio más grande de la historia de California, en imágenes, fuente.